Buenas tardes y bienvenidos al quinto ciclo de Chateando con la Ciencia, que organiza el Real Zaragoza Cruz de Tenis, en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Como en las últimas conferencias que mantuvimos en pasado ciclo a través de Zoom, mi función es explicaros, grosso modo, la mecánica del evento y las pocas reglas que lo rigen. Inicialmente, nuestro coordinador, Fernando Palacio, hará una introducción presentando a la conferenciante de hoy, Elisabeth Pires, profesora titular del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza e investigadora del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. A continuación de la introducción, que será cortita, se inicia la conferencia para lo que Elisabeth compartirá a su pantalla, la que se apoyará con una presentación para hacer la exposición. En el transcurso de la conferencia estarán cerrados todos los micrófonos de los participantes, a excepción desde la oradora y del anfitrión. Finalizada la conferencia, procederemos a un ciclo de preguntas. Si el número de asistentes es bajo, inferior a 20, se podrán hacer de manera directa a través del micrófono. En caso contrario, como parece que será hoy, deberemos usar la herramienta chat, en la que escribiremos las preguntas, y Fernando le dará traslado de ellas a nuestra conferenciante. La última regla, pero no por ello la menos importante, es un consejo. Os recomendamos que, antes de empezar, os hagáis con vuestra consumición favorita para disfrutarla a la par que se desarrolla el evento. Como siempre, os rogamos que sepáis disculpar los errores que podamos cometer en el manejo de esta herramienta de comunicación en la que somos todavía relativamente novatos. Gracias por vuestra asistencia y os dejo ya con Fernando. Muchas gracias, Paco. Bueno, me toca a mí presentar a Elizabeth Pires. Elizabeth Pires es profesora en la Universidad de Zaragoza, como ya os hemos dicho de alguna manera. Investigadora en el Instituto de Sintesquímica y Catálisis Homogénea, más en corto ISQCH. Es experta en procesos catalíticos selectivos en compuestos orgánicos, procesos que aplica en el ámbito de la química sostenible. O sea, lo que estamos hablando es en desarrollar materiales fácilmente reciclables o eliminables sin daños al medio ambiente y que puedan sustituir a muchos de los materiales actuales que no lo son. En particular, Elizabeth ha trabajado en la transformación de materiales primas renovables para obtención de productos que pueden ser como aditivos a combustibles o disolventes sostenibles. Sobre estos trabajos ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales de prestigio y sus trabajos han sido citados cerca de 1.500 veces por otros investigadores en todo el mundo. También ha prestado atención a la gestión. Ha ocupado diversos puestos, tanto a nivel de universidad como de facultad de ciencias, como es el vicedecanato de proyección científica y social. Y en la actualidad es secretaria de la Junta Territorial de la Real Sociedad Española de Química. Por último, aunque no lo último, Elizabeth es una buena divulgadora y esto lo veremos en la conferencia. Participa activamente en proyectos de divulgación científica como Ola, Somos Científicos, AESCO, Ecopas con la Ciencia y desde este año también forma parte del grupo Researches de Monologuistas de la Universidad de Zaragoza. Hoy tenemos el privilegio de tenerla con nosotros y nos va a hablar de la química, un pilar fundamental en el desarrollo sostenible. Isabel, te toca. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para participar en este ciclo, del cual ya tenía conocimiento. Y bueno, esto de que sea online, pues abre la posibilidad de que asista más personas de las que a lo mejor asistirían si fueran en el Real Club de Tenis. Con lo cual, para mí es un placer, aunque no tengas el contacto directo con el público, como decía Fernando también antes. Muchas gracias por la presentación, muy amable. Y bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla. Sé que se han conectado algunos compañeros míos que probablemente sean químicos y ya les advierto que la charla es divulgativa. Es decir, no voy a entrar en profundidad en la química de nada, con lo cual, si algún experto se siente defraudado por el nivel químico de la charla, pues no pasa nada. Mi intención no era esa. Bueno, pero les agradezco que estén ahí, porque están ahí, es porque me quieren mucho. Voy a empezar a compartir pantalla. Me tendrá que dar, perdón, no me tendrás que dar permiso, porque me dice que no me... Para compartir. ¿Puedes? Ya, ya está, vale, perfecto. A ver, ahora solo falta que me deje ver mi presentación. Quizá, Ranul. Cuando pones compartir, te sale la pantalla de tu ordenador. Sí, pero es que ahora... Tienes que hacer un clic. Ahora sí, es que antes no me salía. Vale, perfecto. Vale, ahora sí. Estupendo. ¿Así? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho Fernando, voy a hablar de la química, un pilar fundamental del desarrollo sostenible. Entonces yo empiezo esta charla con una pregunta, que si estuviéramos todos presentes en una sala, pues bueno, me imagino que alguien intentaría contestar, ¿vale? Pero como esto es un poco más complicado, pues lo iré contestando yo. ¿Qué hace la química por nosotros? Si nos paramos a pensar, realmente en todo lo que nos rodea, en el día a día, veremos que la química hace mucho por nuestro día a día. Podemos pensar en todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, fertilizantes, por ejemplo, los fármacos, que nos ayudan a tener una esperanza de vida mayor a la de hace unos años. Todo el tema de desarrollo de materiales, por ejemplo, materiales más ligeros para la fabricación de automóviles, lo que hace que se consuman menos combustibles, o que sean también materiales más resistentes, que se deformen de una cierta manera, de manera que en caso de impacto se rompan, causando el menor daño a la persona que está dentro del habitáculo. Por ejemplo, otros materiales que nos rodean, pues todos los materiales textiles, todo lo que tiene que ver con la alimentación, que hace que los alimentos ahora perduren más y se puedan vender durante un mayor periodo de tiempo. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de combustibles, tanto en nuestro día a día en coches, como vuelos espaciales y demás. Entonces, esta química que nos rodea nos facilita la vida de muchas maneras, pero también existe la pregunta, la misma pregunta, con el hace entrecomillado, ¿qué hace la química por nosotros? Es decir, la cara oculta o la cara negativa de la química también existe. Y esto hace, no he encontrado una gráfica que andaba buscando, que en la última mitad del siglo XX, la imagen positiva que se tenía de la química a principios de siglo, pues fuera igualándose a la imagen negativa que tenía la química. ¿En parte por qué ocurre esto? Bueno, pues lo más drástico son algunos accidentes químicos que aún no han ocurrido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el vertido que tuvo lugar en la bahía de Minamata, en Japón, un vertido derivado de mercurio, que provocó la muerte de muchas personas, pero también el mercurio se fue bioacumulando, de manera que los efectos de ese accidente perduraron en el tiempo, provocando enfermedades neurodegenerativas. O por ejemplo, en Italia, en 1976, en Seveso, también hubo una explosión de una planta química responsable de la producción de plaguicidas órganoclorados y esto lo que produjo fue un vertido al medioambiente de dioxinas. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, tenemos la foto aquí de este niño con todo un cloroacné que se denomina, bueno, pues hubo mucha gente afectada por este accidente, pero también la contaminación de suelos, lo que hizo, que son estas dos imágenes en blanco y negro de aquí, que fuese necesario retirar un metro de tierra en toda la zona afectada y con esa tierra contaminada, pues se almacenaría en algún sitio, pero ahí quedó. También un grave accidente, el que tuvo lugar en la India, en Bokal, también relacionado con una empresa química de producción de agroquímicos, en este caso era el Carbarilo, bueno, pues esta empresa era una filial de una empresa inglesa, cerró los tanques con los productos de partida para sintetizar el Carbarilo, quedaron ahí sin utilizar, un poco como lo que ha ocurrido en Beirut hace poco, que unos tanques de productos químicos almacenados estallaron y arrasaron con media ciudad, pues aquí pasó lo mismo, hubo un escape, pero el problema es que se produjo cianhídrico en el ambiente y la gente que vivía en el pueblo de alrededor, pues fallecieron un alto número de personas. Entonces, bueno, estos son la cara más oscura de la química. En España no nos libramos tampoco, aparte del vertido de petróleo del Prestige, que todos nos acordamos, también tenemos un accidente bastante desgraciado, que era la rotura de una presa, de una balsa, de una mina, en el sur de España, en la Aznazcoya, de manera que 62 kilómetros quedaron cubiertos por un lodo que tenía pues residuos de plomo, arsénico, estaño y el vertido llegó justo a las puertas del Parque Doñana. Y un poquito más cerquita los tenemos en los vertidos de Lindano al Gallego, en Sabiñánigo. Esto fue en el año 2014, los vertidos no fueron escandalosos, fue simplemente unas filtraciones, pero tenemos muy cerca unos vertederos de Lindano, que también es un pesticida órgano clorado que se utilizó en la década de los 70-80 pues para luchar contra los insectos, las plagas y demás. Esto es la cara más oscura, pero si no nos ponemos tan drásticos, tenemos muchos efectos negativos de la química a nuestro alrededor. Por ejemplo, la formación del agujero en la capa de ozono, que hace pues que la radiación ultravioleta que nos llegase a mucho más intensa, esta capa de ozono que actuaba como filtro, y este agujero fue provocado en parte por la emisión de compuestos orgánicos volátiles, fluorofluorocarbonados, que no se degradan en la atmósfera, con lo cual solo se degradan cuando llegan a capas altas de la atmósfera, produciendo así una reacción con el ozono y disminuyendo la concentración de ozono en esas capas. O por ejemplo, el uso de fármacos que nos pueden prolongar la calidad, la esperanza de vida y la calidad de vida, pero también existen historias de no tan exitosas de comercialización, por ejemplo, de fármacos como la talidomida, que era un fármaco que se utilizaba para combatir el insomnio en embarazadas, bueno, pues la producción de la comercialización de este fármaco también tuvo efectos negativos, ya que producía también en algunos casos malformaciones fetales. Todos los efectos negativos debido a la contaminación, debido al uso de recursos fósiles para alimentar nuestros coches, bueno, aditivos alimentarios que hasta que no han sido bien regulados a lo mejor se cuestionaba su uso, etc. Mucho más actual tenemos dos efectos negativos de esa química, de eso que nos facilita la vida, y es todo este mar de plástico, todos estos vertidos de plástico de un solo uso, botellas, pacitas, cubiertos, platos, que se van acumulando en el medio ambiente, formando lo que ya conocemos como las islas o el mar de plástico, difícil de tratar, se van acumulando debido a las corrientes marinas en ciertas zonas, en los océanos, pero también es preocupante que estos plásticos se vayan degradando, degradando por el efecto de las olas, el choque, la abrasión con la arena, hace que estos plásticos al degradarse no se biodegraden, sino que formen partículas muy pequeñas, lo que se denomina microplásticos, que son ingeridos por peces, y que acaban al final en nuestro organismo, acabamos bioacumulando también microplásticos. Más efectos negativos, ya lo siento, empiezo muy mal, pero luego acabaremos muy bien, espero que lleguemos a la parte positiva enseguida. Efectos negativos del uso de materiales de construcción, por ejemplo, el PVC, el PVC es un muy buen material para la construcción de ventanas y puertas, porque es un muy buen aislante térmico, con lo cual hasta ahí no hay ningún peligro, y es algo que cumple su función en nuestro día a día, pero no nos hemos preguntado, ¿qué haremos dentro de unos años, cuando tengamos que retirar de una casa que ya sea vieja, todas estas ventanas de PVC? El problema del PVC es que no se puede incinerar, si se incinera, se producen compuestos clorados de este tipo, como se denominan dioxinas, y que son los causantes del accidente que hemos visto antes en Seveso, o por poner un ejemplo que algunos de ustedes recordarán, el envenenamiento por dioxinas de Víctor Yushenko, Víctor Yushenko fue presidente de Ucrania, pero cuando era candidato a la presidencia, fue envenenado con dioxinas, y un poco, este es el cloroacné, es una de las secuelas de este envenenamiento por dioxinas, bueno, pues si el PVC no lo podemos reciclar, y no lo podemos quemar, porque se producen elementos tan contaminantes como estas dioxinas, ¿qué hacemos con él cuando ya no le demos uso? Y este problema que es a futuro, lo tenemos ya actualmente con el uso del ambiente o el asbesto, que se utilizaba antes como aislante térmico, es un filosilicato con aspecto fibroso, y el problema es que estas fibras son, bueno, imagino que todos ustedes conocerán la asbestosis, que está declarada ya como enfermedad laboral, la inhalación de estas microfibras produce al final cáncer de pulmón. Bueno, pues este problema es un problema real, y para nosotros los universitarios, cercano, porque por ejemplo las obras de remodelación de la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Zaragoza, se incrementaron en precio debido a esto, cuando fueron a desescombrar, vieron que el aislante térmico que se utilizaba en aquel entonces, para la construcción, contenía amianto, con lo cual el tratamiento de esos escombros ya no es el mismo, es necesario establecer un protocolo de retirada especial, y un almacenamiento especial y tratamiento especial de estos residuos. Y como último ejemplo de qué hace la química, entre comillas, por nosotros, bueno, pues todo el desarrollo de materiales, aquí ya está relacionado en parte con la química, es toda la basura electrónica que estamos generando en nuestro planeta. 48,5 millones de toneladas de basura electrónica en el año 2018, y que no sabemos reciclar, de momento. Entonces, mi reflexión, llegados a este punto, es que no se desconecten todavía, que todavía hay esperanza, es qué es lo que hemos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal? Todo esto nos ha facilitado la vida, en el tema de la electrónica, no cabe la menor duda de que, pues tenemos una comunicación más rápida, accedemos a la información mucho más rápido, en el caso de los plásticos, en el caso de los pesticidas, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Pues lo que hemos hecho mal es no pensar en la sostenibilidad, la sostenibilidad nos dice que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, hemos sido muy egoístas, hemos querido un rédito inmediato, y hemos forzado a la química, entre comillas, a darnos, a satisfacer esas necesidades rápidamente. ¿Qué teníamos a mano en los años 40 para desarrollar toda la industria química? Pues, por ejemplo, el petróleo, el petróleo que sirve como fuente de energía, pero también como fuente de materiales. Bueno, pues nos centramos en él y hemos desarrollado toda una serie de plásticos, que son los que hemos visto en las transparencias anteriores, que ahora no se degradan, que han hecho su papel y que han sido estupendos, pero no hemos pensado en el más allá. No hemos pensado en todo esto si comprometíamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y demás. Es decir, que había que pararse a pensar. Y esto es lo que hacen la ONU en el año 2015. La ONU en el año 2015 marca una agenda a alcanzar para el año 2030. Y dentro de esa agenda 2030 marca los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos y son muy variados desde el objetivo número 1, fin de la pobreza, hasta el objetivo 17, alianzas para lograr estos objetivos. Es decir, formar alianzas ya también es un objetivo. Y yo siempre hago un poco de chascarrillo con esto y esto lo podemos ver en nuestro país. O sea, hacer que la gente se entienda es muy difícil. Con lo cual también es un objetivo para el desarrollo sostenible. 17 objetivos que van, abarcan todo. Algunos de ellos sí que están muy relacionados entre sí. Por ejemplo, la energía asequible y no contaminante tiene mucho que ver con la acción por el clima. Yo les invito, si no lo han hecho ya, en la página de la ONU están los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aquí son 17, pero cada objetivo tiene metas, muchas metas. Y dentro de cada meta pues ya existen ejemplos, bueno, es una página web que tiene muchísima información y ya existen ejemplos de qué se puede hacer. Y hay que pensar en global, pero también hay que pensar en pequeño a la hora de abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, no puede quedar como en una declaración de intenciones. Desde mi punto de vista, esto tiene que ir desde lo particular también a lo general y desde lo general a lo particular. Las dos vías son imprescindibles para que logremos avanzar, a lo mejor no a todos los objetivos en el año 2030, pero sí ir avanzando en ellos. Entonces, claro, yo cuando veo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque nosotros en el grupo venimos trabajando en la química sostenible desde hace ya muchos años, lo primero que se te ocurre como química es qué puede hacer la química, cómo puede contribuir a lograr en algunas facetas estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues ya desde el Consejo Europeo de la Industria Química se identifican diez Objetivos de Desarrollo Sostenible donde la química puede ser decisiva. Son los objetivos que tienen aquí señalados. Yo seré un poco más ambiciosa y voy a incluir alguno más y lo que quiero proponerles a partir de ahora, después de esta breve introducción y llegar a los Objetivos de Desarrollo, espero haberles convencido de que hemos hecho cosas mal, hemos hecho muchas cosas bien y de que podemos seguir trabajando para hacer las cosas mejor. Entonces, a partir de ahora lo que voy a hacer es ir pasando por distintos objetivos, ver algunos datos de cuál es la situación y ver algunos ejemplos pero ya digo que son pinceladas de cómo la química puede en casos puntuales o en casos más globales aportar su granito de arena para lograr estos objetivos. Empezamos con el objetivo número uno fin de la pobreza y el objetivo número dos hambre cero. Algunos datos es que el 3,7% de la población española sufre carencia material y después nos están diciendo ya estos datos eran ya de hace un par de años nos están diciendo que ahora en época de pandemia este porcentaje está aumentando drásticamente y además una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada son muchos millones de personas 815 millones de personas. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que tenemos aquí dos tráficas tenemos una población mundial creciente estas son previsiones para los próximos años hasta el año 2100 estamos por aquí año 2000 estas previsiones están hechas en el año 2015 creo la población va aumentando y en esta otra gráfica tenemos las hectáreas de tierra cultivable por cada mil habitantes y lo que vemos es que en Australia en Canadá en Rusia pero en Europa no están los datos de Europa pero pasa lo mismo a lo largo de los últimos 30 años estas hectáreas disminuyen es decir tenemos cada vez menos tierras cultivables pero una población creciente a la que tenemos que alimentar por lo tanto esto es esto es un reto aquí existen distintas demandas distintas ofertas ¿qué puede hacer la química aquí? por las metas 2.3 y 2.4 en este objetivo 2 nos dice que hay que duplicar la productividad agrícola y además si os fijáis siempre el objetivo lleva siempre un componente social muy arraigado y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala es decir no solo hay que duplicar la productividad sino mejorar la vida de aquellos que nos están produciendo la comida duplicar la productividad y luego aplicar prácticas agrícolas resilientes que la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador es decir que tenemos que ser flexibles en nuestras prácticas agrícolas y adaptables bueno pues os voy a poner un mal ejemplo y luego buenos ejemplos la química ¿qué puede hacer? pues puede mejorar los fertilizantes y de hecho lo está haciendo este ejemplo no os lo he puesto pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con fertilizantes de liberación controlada de manera que un poco a demanda o en las condiciones climatológicas del suelo el fertilizante se vaya liberando poco a poco sin contaminar los acuíferos esto es un desarrollo que hace la química de forma sostenible no utilizar fertilizantes como se utilizaban antes sin ningún sentido se desperdiciaba mucho se contaminaba mucho un ejemplo de un desarrollo poco sostenible aunque eficaz de un plaguicida en este caso es el caso del DDT el DDT fue un plaguicida muy eficaz muy eficaz que se utilizó indiscriminadamente porque pues es que era muy efectivo efectivo para eliminar piojos para eliminar chinches que eran vectores de transmisión de muchas enfermedades y para eliminar el mosquito de la malaria por ejemplo existen países en África donde todavía se utiliza el DDT porque no tienen otro medio eficaz para luchar contra la malaria entonces se pone en la balanza la vida humana o la contaminación del medio ambiente y los anuncios de la época eran así todo era muy bonito y el DDT es bueno para mí y si buscan también en internet en España de hecho cuando le conté una vez a mi madre de que hablaban estas cosas mi madre me cantó la canción del DDT entonces mi madre es mayor y había un anuncio que era con música de Chotis donde cantaban todas las excelencias del DDT el DDT era muy eficaz ¿qué ocurre con el DDT? pues que es muy persistente en el medio ambiente y Raquel Carson ya escribió un libro que se llamaba La primavera silenciosa en la que avisaba que el uso del DDT y otros plagicidas similares que no se degradaban en el medio ambiente estaban provocando la debilitación de la casca de los huevos de manera que los pájaros no nacían y por lo tanto no había pájaros y la primavera era silenciosa y así esto fue el inicio de una corriente ecologista en la que se vio pues que este tipo de compuestos organoclorados como el indano el DDT y demás sí que eran buenos plagicidas pero eran malos para el medio ambiente y para todo el mundo de hecho con el DDT se da el caso tan curioso de que se puede utilizar en países africanos pero por ejemplo si se hace un análisis de sangre a las personas que utilizan DDT ellos en sus analíticas no mostrarán rastros de DDT probablemente pero si se hace un estudio en los esquimales en los inuits que viven al norte de Canadá ellos tienen niveles de DDT en sangre muy elevados ¿a qué se debe esto? si ellos no producen nada si en sus campos no se puede cultivar nada pues se debe a que el DDT es volátil vuelan hasta los países más fríos y ahí condensan al condensar entra en la cadena alimenticia a partir de los tejidos grasos de animales como focas y como es la base alimenticia de muchos de ellos al final el ser humano acaba acumulando DDT sin haber utilizado el DDT en su vida luego estos son las cosas de hacer plagicidas eficaces pero poco sostenibles ¿qué hay que hacer? pues hay que pensar un poco en no distribuir plagicidas por todos los sitios sin ton ni son sino pensar un poco en la sostenibilidad y un ejemplo que os traigo de este tipo de plagicidas es el uso de feromonas por ejemplo de confusión sexual para luchar contra la profesionaria este es darle la vuelta en vez de fumigar nuestros pinos con el plagicida que va a matar al insecto de la profesionaria lo que se hace es atraer al macho hacia una trampa y en esta trampa es donde está el plagicida que lo va a matar de manera que lo que conseguimos es que no se encuentre el macho y la hembra y que no haya una proliferación de esa plaga además conseguimos que el plagicida está bien controlado en una zona que es el recipiente donde está también la hormona de atracción sexual es decir sí que estamos utilizando productos químicos que podrían ser contaminantes pero lo estamos utilizando de manera sostenible de manera que no espolvoreamos o vertemos el plagicida en nuestros campos la otra es pensar en otras alternativas a los plagicidas por ejemplo el uso de depredadores naturales y es que habrán oído hablar del uso de mariquitas para combatir el pulgón o de demátodos para acabar con este insecto que es el picuro rojo de hecho existen lugares y esta foto es de Zaragoza de la zona de la expo donde hay hotel de insectos donde algunos insectos beneficiosos para el medio ambiente tanto para polinizar como en el caso de las abejas como para combatir otras plagas pues se pueden procrear y proliferar la biotecnología no me centro solo en la química a veces también he hecho manos de de otros colegas y otras ciencias porque trabajar multidisciplinar es la única forma de conseguir las cosas la biotecnología también contribuye a esto y por ejemplo el desarrollo de plantas que sean resistentes a algunas plagas por ejemplo aquí el ejemplo que les he traído es el desarrollo de plantas de bananeros que son resistentes a un virus que les ataca y que hace que amarille en las hojas y que tengan menor productividad si pasamos al objetivo número 3 bienestar y salud yo creo que aquí no me voy a entretener mucho la meta 3b dice apoyar las actividades de investigación y el desarrollo de vacunas tenía esta gráfica que nos muestra cuál es la mortalidad de algunas enfermedades cuando no se utilizaban vacunas y algunas cuando sí se utilizan vacunas pero es como un poco en la situación en la que estamos es un poco frívola hablar de vacunas lo que sí que quiero incidir es que el desarrollo de una vacuna no es evidente estamos oyendo todos los días en los medios de comunicación cómo podemos tener una vacuna contra el COVID a final de año esto vamos me gustaría equivocarme pero el desarrollo de una vacuna toma más tiempo que esto lo que sí que quiero incidir es en la efectividad de estas vacunas ¿por qué? porque ahora con el COVID ya casi nadie se lo cuestiona pero sí que hay corrientes de personas que niegan la efectividad de las vacunas entonces yo creo que es importante que se sepa cuál es la incidencia positiva del desarrollo de vacunas y hay vacunas para poner fin en la meta 3 lo que se nos dice es que hay que buscar vacunas para poner fin a epidemias del sida de la tuberculosis de la malaria ahora del COVID ¿vale? y enfermedades tropicales desatendidas entonces por ejemplo aquí hay un fármaco esta era una noticia de Heraldo de Aragón en 2019 un fármaco para luchar contra el paludismo y es reinventarse un poco el humano se toma la pastilla de manera que cuando el insecto le pica la pastilla que ha tomado el humano que es inocuo para nosotros sí que debilita el insecto y evita que procree y se propague la plaga por ejemplo entonces bueno es una forma de repensar las cosas si hablamos dentro del objetivo y salud también hay una meta que tiene mucho que ver con la química y pone para el año 2030 reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire el agua y el suelo y aprovecho este objetivo para hablar de la química sostenible la química sostenible que como les he dicho ya trabajamos hace años en ella y cuyos principios fueron establecidos por Paul Anastas y John Warner en 1998 Paul Anastas fue asesor de la Casa Blanca en la era Obama y también director del Green Chemistry Institute en Estados Unidos establecieron 12 principios que si los leemos no sé si se verán bien son muy sensatos es simplemente aplicar un poco el sentido común como prevenir la contaminación y el correcto tratamiento de los desechos fomentar la economía atómica síntesis de sustancias menos peligrosas diseñar productos eficientes y seguros reducir el uso de disolventes y otras sustancias tóxicas uso eficiente de la energía entonces esto nos hace a los químicos repensar la química de manera que diseñemos procesos por ejemplo si podemos llevar a cabo un proceso sin calentar utilizando un catalizador por ejemplo pues mucho mejor que un proceso donde tengo que calentar mucho tiempo la eficiencia energética es importante para la química sostenible reducir el uso de disolventes porque un disolvente normalmente los disolventes orgánicos suelen ser volátiles contaminantes inflamables peligrosos para la salud bueno pues se puede reducir el uso de disolventes pues muchísimo mejor y así hasta 12 principios como el uso de materias primas renovables es decir dejar de utilizar como materia prima para la síntesis de cualquier cosa solo derivados del petróleo sino intentar diversificar para no quedarnos sin ello etcétera y un ejemplo que pongo aquí que es muy cotidiano de química sostenible es por ejemplo la producción del café descafeinado el café descafeinado la cafeína se extrae normalmente o se extraía normalmente con disolventes orgánicos y estos disolventes orgánicos pues no son malos para el café que nos vendían ya no había ninguna traza de ese disolvente pero sí el proceso de extracción podía entrañar algún peligro porque el disolvente que se utilizaba era volátil y no era bueno para la salud con lo cual las personas que trabajaban ahí pues están sometidas a un cierto riesgo por muy controlado que están la sustitución de disolventes por CO2 supercrítico que ahora explicaré un poco lo que es esto hace que desaparezca directamente ese peligro el CO2 supercrítico el CO2 todos sabemos que es el gas que se produce en la combustión de compuestos orgánicos y que nos trae algún que otro quebradero de cabeza por el efecto invernadero bueno pues el CO2 cuando se calienta y se somete a una presión que no es muy alta deja de comportarse como un gas y se comporta como un líquido de manera que puede utilizarse como disolvente ¿cuál es la ventaja? pues que lo utilizamos bajo esa temperatura y la presión y cuando relajamos la presión eso vuelve a ser un gas de manera que yo he podido extraer la cafeína y ya no tengo ningún disolvente ese CO2 se recupera y se vuelve a meter en el ciclo de manera que no hay contaminación y no hay riesgo esto es un ejemplo muy sencillo para ver un poco cuál es la filosofía de la química sostenible y cómo la química sostenible puede aportar mucho a muchas metas de los objetivos de los ODS pero en concreto a esta meta 3-9 de este objetivo hay dos objetivos que por ejemplo el consorcio de empresas europeas no ha tenido en cuenta y esta tarde nos han llamado de Aragón Radio para hacernos una entrevista un poco sobre esta charla y justo me ha dicho el periodista seguro que el objetivo 4 y 5 no tienen que ver con la química y digo pues sí y sobre todo yo como profesora universitaria quiero creer que una educación de calidad y una igualdad de género también se puede inculcar desde la química en educación de calidad pues un poco la Universidad de Zaragoza quiero resaltar el papel de todas las universidades en un tipo de educación y desde la ciencia también y en igualdad de género pues como ha mencionado Fernando como también me dedico a la divulgación hay un proyecto en el que participo y una iniciativa en la que también participo que es la iniciativa 11 de febrero de la cual ya tuvieron una conferencia ante Julia Herrero que es organizadora de esta iniciativa en Zaragoza pues participando en estas iniciativas lo que hacemos es acercar a la sociedad el papel de las científicas y en el proyecto Somos Científicas lo que hago es llevar talleres a colegios de primaria en las que cuento la vida de científicas no solo químicas y luego hacemos algún tipo de actividad de manera que despertemos vocaciones científicas en edades tempranas y esto también se puede trabajar desde la química así que yo no me pondría ninguna traba en trabajar ninguno de los ODS desde ningún punto de vista El objetivo número 6 que es agua limpia y saneamiento este sí cualquiera que le preguntemos en qué objetivos podría trabajar la química bueno pues este es un objetivo típico en el que puede trabajar la química Las metas dicen aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad tanto de la extracción como del abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua bueno pues aquí desde Aragón también se está trabajando y vemos que hay pequeñas iniciativas que al final contribuyen y tenemos el clúster CINAE este es un clúster de socios y asociados que lo que hacen es velar un poco por la calidad de agua de los municipios aragoneses entonces emiten informes hacen estudios bueno pues esto de esto se trata asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso a agua de cierta calidad no es problema desde la química pues tradicionalmente hemos utilizado materiales para la purificación de aguas desde ceolitas que son estructuras como las que tienen aquí son aluminos silicatos normalmente de una estructura muy definida o más de esos silicatos la composición puede cambiar de una estructura muy definida con un tamaño de poro muy definido que puede atrapar los contaminantes y que se utiliza para la purificación de agua o también carbones activos carbones activados estos filtros de carbones activados se utilizaron en algunos municipios de la cuenca del gallego para purificar su agua que tenía trazas de lindano que he comentado antes en el año 2014 estos son materiales que tradicionalmente se utilizan para la purificación de agua pero se avanza se avanzan en nuevas tecnologías y nuevos materiales por ejemplo también se está utilizando el óxido de grafeno el grafeno seguro que han tenido alguna charla de materiales sobre el grafeno porque en algún momento habrá surgido seguro aparte de sus aplicaciones electrónicas el óxido de grafeno se puede utilizar también es muy fácil de producir más que el grafeno en sí y se puede utilizar para como absorbente de contaminantes orgánicos en el agua ¿qué tipo de contaminantes? por ejemplo pigmentos pesticidas antibióticos y aquí tienen un ejemplo el tema de los pigmentos es algo complicado porque la industria textil muchas veces para teñir las prendas ya existen nuevas tecnologías que evitan un alto consumo de agua y contaminación de las mismas pero normalmente para teñir las prendas lo que hacen es utilizar muchísima agua para lavar luego las prendas después del teñido y esa agua está contaminada por esos pigmentos y es necesario un tratamiento de la misma antes de devolverla al río entonces bueno todo lo que sean absorbentes de pigmentos es importante y la imagen lo que muestra es como un felt como un trocito así de un fieltro perdón un fieltro recubierto con óxido de grafeno es capaz de absorber selectivamente el pigmento rojo del agua acabamos teniendo un agua completamente descontaminada pero no solo pigmentos sino pesticidas como he dicho antes o antibióticos que es un contaminante también que preocupa bastante el tema de los antibióticos en el agua ¿qué más? pues hace poco en unas conferencias que estuve de la plataforma Suschem Dupont presentaba las iniciativas para purificación de aguas y por ejemplo esta empresa tiene en Tarragona una planta que se dedica al desarrollo de tecnologías para tratamiento de aguas por ejemplo tiene en marcha todo un sistema de membranas para la desalinización de agua en Alicante con algunas de las tecnologías consiguen una reducción del precio del coste del agua que es algo importante cuando vamos a pagar ese agua todos sabemos que también estamos pagando un canon por la depuración de las mismas bueno pues una buena tecnología permite también abratar costes allí y una reducción del 25% en la demanda energética en la purificación es decir estamos pensando en los ODS todo el rato intentando bajar la energía el consumo energético que utilizamos para purificar ese agua y una cosa muy novedosa era también la separación la desalinización de agua por congelación eutéctica que suena así un poco raro pero es interesante porque lo que hacen es llegar a un punto que es el que tienen en esta gráfica si tenemos sal agua de mar con agua hay que separarlo normalmente que se hace en la salina se deja evaporar eso para conseguir la sal pero si queremos agua lo que tenemos que hacer es evaporar el agua y luego condensarla bueno pues esto lo que hace es al revés lo que hace es cristalizar directamente la mezcla de agua con sal en el punto eutéctico de manera que lo que hacen luego es separar por gravedad el hielo y la sal esto es mucho menos costoso energéticamente porque luego el hielo funde directamente y conseguimos una sal pura por un lado lo que ocurre normalmente en las plantas que utilizan membranas es que al final tenemos un concentrado una salmuera muy concentrada que no deja de ser un residuo que no sabemos qué hacer con ella entonces bueno este era como algo muy innovador que se desarrolló fue desarrollado por una científica en Sudáfrica si pasamos al tema de la energía también parece muy obvio que la química puede hacer muchas cosas en el tema de energía asequible y no contaminante bueno pues todos estamos al cabo de la calle del uso de energías renovables pero estas energías renovables también presentan ciertos problemas y hay que ir un paso más allá para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo en el desarrollo de la energía eólica se estima que para el año 2050 habrá 25 millones de toneladas métricas de residuos provenientes de aerogeneradores que no sabremos cómo qué hacer con ellos no se pueden reciclar no sabemos reciclarlos porque su composición es variada entonces como es un aerogenerador pues tiene una torre de acero tiene una viga central de fibra de vidrio fibra de carbono que tiene unas resinas epoxi que es un producto químico que permite el qué pues que luego las conchas que son de fibra de vidrio queden adheridas a la viga lo que hay que hacer es esta viga recubrirla poner estas conchas y luego un tratamiento térmico a toda la pala si alguna vez han visto una pala transportada por un camión verán cuál es el tamaño de esa pala bueno pues hay que hacer un tratamiento de curado térmico por calentamiento para que ese pegamento esa resina epoxi una todas las piezas y quede algo completamente homogéneo ¿dónde están los puntos de innovación en el desarrollo de estos aerogeneradores? pues por ejemplo el empleo de nuevas resinas que curen a temperatura ambiente que no sea necesario calentar toda la pala para que al final todo esto quede sellado de forma homogénea eso ya sería un ahorro energético muy grande que a la hora de generar energía no estamos consumiendo otra el empleo de madera para la construcción de las torres y en Suecia estas torres que son de acero normalmente ya se están construyendo alguna vez de madera por lo cual eso sí que es reciclable también y nuevos recubrimientos para las palas ¿por qué? porque si prolongamos la vida útil de esa pala pues bueno cada vez generaremos residuos pues a más largo tiempo entonces ese recubrimiento es muy importante para evitar la erosión la erosión que las partículas de arena con el viento hacen en esas palas y que hacen que a la larga sean menos eficientes en el giro también también existe mucho ámbito de mejora en el tema de las celdas solares las celdas solares que normalmente son de silicio aquí tienen una gráfica que verán muy mal pero simplemente para que vean esta es la eficiencia energética que tiene una celda solar y estos son los años estamos en el 2020 las de color morado son las de silicio que de momento son las que mejor funcionan pero existen una serie de celdas nuevas que están subiendo muy rápido su eficiencia energética el silicio el problema que tiene es que el silicio que se utiliza para celdas solares tiene que ser ultra puro y es caro de producir entonces están buscando materiales alternativos como perovskitas que son unas estructuras como el titanato de calcio pero que no tienen que tienen otros componentes por ejemplo yodo plomo y un catión orgánico que se utilizan en celdas solares o también materiales orgánicos que se combinan con semiconductores o con óxido de titanio y que son los que hacen la transmisión de electrones entre las dos partes de la celda y se está consiguiendo eficiencias muy interesantes con productos que son más versátiles y esto lo vamos a ver enseguida esto es una placa solar con las celdas de silicio y esto es una placa solar que tiene circuitos como impresos sobre una lámina de polietileno y aquí tenemos celdas solares orgánicas normalmente de manera que esta flexibilidad nos permite que podamos poner esta celda solar donde queramos por ejemplo pasar de lo que veíamos antes que era un tejado con todas las placas solares para la producción de energía hoy perdón a esto esto ya es real estos son tejas que a su vez son placas solares estas tejas las produce Tesla la empresa Tesla de coches eléctricos pues ya ha presentado tejados hechas con todas las tejas que son placas solares entonces siempre podemos ir más allá en la mejora dentro de la energía asequible y no contaminante también tenemos los biocombustibles es una forma de dejar de depender del petróleo el petróleo es una fuente agotable y que además no tiene ciclo cero de CO2 nosotros el petróleo se produjo durante millones de años lo estamos extrayendo lo quemamos y el CO2 para la atmósfera y produce ese calentamiento global que nos está complicando tanto la vida los biocombustibles no es así lo que hacemos es producir combustibles a partir de fuentes renovables por ejemplo en el caso de biocombustibles líquidos el biotanol se produce a partir de azúcares cultivos como remolacha caña de azúcar y demás el biodiesel a partir de aceites o el bio oil a partir de residuos lignocelulósicos por tratamientos de pirólisis y desoxigenación es decir tres biocombustibles que se producen a partir de fuentes que son plantas de manera que la planta cuando crece absorbe el CO2 de la atmósfera y luego nosotros es verdad que cuando quemamos el biocombustible emitimos CO2 pero estamos cerrando un ciclo no producimos un CO2 adicional también tenemos biocombustibles gaseosos como el biogás que se puede producir también a partir de residuos lignocelulósicos o de purines o desechos agrícolas se trata de una fermentación para la producción de una mezcla de gases donde mayoritariamente prima el metano o también el hidrógeno como vector energético que sigue que sigue muy en auge si pasamos de objetivo también están el objetivo 8 y 9 que es el trabajo decente y crecimiento económico y la industria innovación e infraestructuras es decir modernizar infraestructuras reconvergir las industrias para que sean sostenibles todo esto tiene mucho que ver con lo que he dicho antes de la química sostenible utilizando recursos con mayor eficacia adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente razonables es decir la química sostenible vendría aquí también de lleno no la repito y tenemos que hacer un cambio de paradigma tenemos que pasar de nuestra economía lineal y esto lo habrán oído en la que producimos usamos y tiramos a una economía circular normalmente es de las tres R pero se van incorporando cada vez más R que es rehusar reciclar y reducir pasa por reducir el consumo reciclar todo lo que reciclar todo lo que podamos pero también rehusar es decir pues reparar electrodomésticos ser capaces de rehusar lo que ya lo que ya utilizamos y esta economía circular a nivel de química se basa en el uso de materias primas renovables y en el concepto de biorefinería este concepto de biorefinería es un concepto paralelo al de refinería petroquímica un poco es la refinería que trabajarían con fuentes renovables por ejemplo un ejemplo de economía circular sería utilizar las pipas de girasol que crecen con fotosíntesis absorbiendo CO2 para producción de aceite este aceite se usa lo usamos en alimentación porque siempre hay una controversia con los biocombustibles si compite la materia prima con alimentación pero podemos usarlo en alimentación y después de usarlo en alimentación le damos un segundo uso a ese aceite usado para hacer el biodiesel pasar directamente del aceite puro a hacer el biodiesel estaríamos perdiendo valor en esta cadena de economía circular con lo cual lo mejor es usarlo reciclarlo y luego hacer el biodiesel y una vez que usamos el biodiesel en nuestros vehículos pues el CO2 vuelve a la atmósfera y vuelve a ser captado por la planta ojo porque estamos muchas veces en un término medio entre la economía lineal y la economía circular que es lo que se denomina en algunos ámbitos la economía espiral de manera que sí que en el caso de muchos plásticos ocurre esto nosotros damos el plástico lo echamos al contenedor amarillo ese plástico se recicla tiene un segundo uso que a veces no es igual que el primero porque la calidad del polímero ha perdido entonces tiene un segundo uso a lo mejor tiene un tercer uso pero eso acaba en vertedero entonces eso se denomina economía espiral sigue siendo mejor que la economía lineal pero no llega a ser una economía circular y un ejemplo de biorefinería pues algo tan sencillo como nuestro Tereo Siral que es la Campo Ebro Industrial que está a la salida de Zaragoza creo que por Salvador Allende que es una empresa que trabaja con su materia prima es el maíz y obtiene productos de mayor valor añadido a partir del maíz todo para la alimentación pues desde edulcorantes aditivos y demás también hay el objetivo número 11 que son ciudades y comunidades sostenibles también tiene que ver la química desde iluminación inteligente bueno esto regulación regulación del tráfico adecuado no tiene que ver con la química pero si por ejemplo el uso de vidrios inteligentes aquí tenemos una empresa en Aragón que es Ariño Douglas que también trabaja tiene proyectos con la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de vidrios inteligentes lo que se hace es depositar capas de complejos metálicos entre los vidrios de manera que estos vidrios por ejemplo cuando hay una intensidad domínica muy elevada y puede hacer que la estancia se caliente pues se vuelven oscuros y cuando se vuelven oscuros pues mantenemos la temperatura de la estancia donde están instalados estos vidrios en una temperatura adecuada y así evitamos gastar energía por ejemplo en más aire acondicionado o por ejemplo que en invierno se vuelvan más claros de manera que permita pasar la luz solar y calentar la estancia entonces ya vemos que pueden ser muchas las aportaciones el objetivo número 12 que es producción y consumo responsables ahí todos tenemos algo que hacer ya hemos hablado antes de los vertidos de los plásticos un consumo desmedido de plásticos y sin control y un vertido sin control de estos plásticos hace que tengamos un problema pero nosotros como consumidores también tenemos que pensar un poco y encontré una vez este tweet que me hizo muchísima gracia pero que es preocupante pues esta chica ponía que nos estaban haciendo falta 10 o 12 meteoritos y así es porque nos están vendiendo ya las cabezas de ajo peladas y envasadas una por una en un envoltorio que probablemente no es reciclable o si es reciclable pero estamos generando una cantidad de residuo para lo que es el valor de lo que perdón de lo que estamos utilizando entonces no puede ser tenemos que hacer un consumo responsable y un consumo responsable en el tema de plásticos pasa también por el uso la sustitución de plásticos no renovables por bioplásticos y aquí tengo dos gráficas que son ilustrativas una desde el año 2017 y una del año 2019 en el año 2017 teníamos 1,5 millones de toneladas al año que es muy poquito con respecto a todo el plástico que se utiliza en el planeta de bioplásticos producidos ¿qué son los bioplásticos? son plásticos que se obtienen a partir de fuentes renovables no del petróleo pero hay que hacer una distinción entre los bioplásticos y los bioplásticos biodegradables y de estos bioplásticos que venían de fuentes renovables solo solo un 16,2% era biodegradable esta franja naranja es decir los demás pueden tener un origen renovable que ya está muy bien ya estamos dejando de depender de fuentes fósiles pero ojo que estos plásticos no son biodegradables ¿hacia dónde tenemos que avanzar? pues tenemos que avanzar hasta esta imagen solo dos años después lo voy a vender un poco en positivo ha crecido la producción de bioplásticos sigue siendo muy pequeña pero también crece la proporción de los plásticos que son de origen bio y también biodegradables y esto es muy importante que los plásticos que utilicemos tengan o sean reutilizables al 100% o sean biodegradables por ejemplo un ejemplo de estos plásticos biodegradables es el PLA el poliláctico el ácido láctico se obtiene a partir de los azúcares por ejemplo del almidón de las patatas ya existen patatas modificadas genéticamente para que tener un contenido en almidón mayor para poderlo dedicar también a la producción de poliláctico lo que se hace es coger el almidón se hace una hidrólisis se rompe se obtienen los azúcares y luego se produce una fermentación muy parecida a la que tiene lugar en nuestras células cuando tenemos agujetas un consumo de azúcar mayor a mayor velocidad sin aporte de oxígeno tanto aporte de oxígeno se produce el ácido láctico y a partir del láctico el poliláctico bueno pues el poliláctico luego es compostable y se biodegrada fácilmente estas bolsas en concreto según ponía se podían cortar y se podían añadir a una maceta y se degradan en 30 a 45 días un ejemplo muy muy curioso que que vi la verdad es que esto comercializable no sé si es pero era por ejemplo botellas de plástico biodegradables hechas con algas entonces es el agar el agar que contiene las algas que es una goma se puede procesar para obtener una botella de plástico esto es un prototipo evidentemente la botella de plástico se mantiene en su forma y tamaño mientras contenga agua dentro una vez que deja de contener agua la botella se va biodegradando se va secando no deja de ser como las algas cuando se secan que pierden consistencia hasta dejar un producto que es totalmente biodegradable esto no está comercializado era algo así como muy anecdótico y por último sí ejemplos reales de iniciativas de grandes empresas como BASF una gran empresa química que si veis aquí tiene el logo de los ODS es decir las grandes empresas están trabajando sus productos en base a estos ODS y una de ellas es una colaboración con una empresa de café y en el que han desarrollado estas cápsulas de café que todos conocemos pero que son compostables de manera que una vez que se hace el café se puede tirar al cubo de orgánico tal cual y puede ir a vertedero este es un concepto totalmente biodegradable y el otro concepto es el reutilizable y reciclable que es el de estas zapatillas estas zapatillas todavía no se han lanzado al mercado pero han desarrollado unas zapatillas donde todos los componentes son reciclables de manera que estas zapatillas son de adidas lo dijeron ellos se venderán en la tienda y una vez que el consumidor decida que ya no les va a dar más uso las puede volver a llevar a la tienda y allí lo que se hace es separar los distintos componentes se procesan y se vuelven a hacer zapatillas que también son reciclables otro modelo parecido de zapatillas con la misma composición de suela y demás lo que hay que tener cuidado con todo esto que está muy bien es también el consumo energético del todo del proceso hay una cosa de la que no he hablado pero que probablemente oirán hablar que es el análisis de ciclo de vida cuando nos enseñan estas iniciativas tenemos que pensar cuál es el análisis de ciclo de vida de este producto y aunque me vuelvan los biocombustibles es importante saber dónde se produce ese biocombustible cuando se vendía biodiesel muchas veces se traía un biodiesel desde Argentina o desde Estados Unidos eso no tiene sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad porque estamos probablemente gastando muchísima energía en desplazar este biocombustible hasta nosotros cuando muchas veces el desarrollo sostenible nos da oportunidades de desarrollo local de hacer plantar aquí las plantas extracción de aceite procesado y venta en local para el desarrollo rural esto tiene que ser también hace mucho enfoque mucho hincapié estos objetivos de desarrollo sostenible en fijación de población en medio rural entonces hay que pensar muchas veces que estas iniciativas tienen que ser aplicables a economía también local cerca de nosotros y con esto acabo y acabo con una pregunta ¿y tú qué puedes hacer? porque me gustaría que después de esta charla todos pensáramos que podemos hacer algo como personas como científicos como lo que seamos para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y podemos hacerlo mucho bueno muchísimas gracias por vuestra atención creo que me he ajustado al tiempo muy bien muchas gracias Elizabeth vamos a quitarla dejo de presentar exacto sí me imagino que empezarán a caer preguntas si no han si no han caído empezarán a venir mientras ya sabéis que las preguntas que queráis proponer las proponéis por escrito en el chat y me van llegando a mí mientras se anima la gente a las dudas que sin duda van a surgir o las curiosidades o preguntas que te quieran hacer hay alguna cosa que me ha hay una cosa que me ha chocado mucho que yo creo que el contenido de ese artículo no puede ser un elogio al DDT tenías un articulito una imagen muy lúdica del DDT en un American Scientist que es del año 2001 he tomado nota no no pero esa gráfica hacía hacía tenía de estar criticando la situación antigua sí sí era la situación antigua del DDT en el 2001 estaba archi establecido sí sí el DDT había que erradicarlo sí 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 era hacía referencia a ese uso como tan lúdico del DDT que se hacía exacto otra cosa en la entre los elementos que has mencionado de purificación de aguas bueno por una serie de razones personales tuve ocasión de confluir con un de coincidir con un señor profesor de la Universidad de Tokio este ha desarrollado nanopartículas de óxido de titanio el óxido de titanio según como crecen esas nanopartículas tiene con la luz tiene unos efectos que a veces parece que son casi mágicos de entrada es un insecticida que se está utilizando en cerámicas para para quirófanos etcétera donde es un bactericida que hay que es natural digamos descompone el oxígeno en oxígeno naciente durante unos microsegundos pero eso es tan agresivo que se cargan las bacterias pero a la vez también se utiliza para purificación de aguas entonces tenía varios desarrollos de usar nanopartículas de óxido de titanio en piscifactorías y en sitios así donde las aguas se ensucian muchísimo y poderlas purificar van llegando aquí algunas preguntas interesantes Paco Hernández te pregunta ¿qué grado de compromiso hay por parte de los poderes públicos en el desarrollo de objetivos sostenibles? desde el punto de investigación por ejemplo sí que desde Europa las líneas de financiación de proyectos y demás sí que tienen que ver muchas de las líneas tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y desde desde los bueno de hecho no sé si habéis visto que todos los políticos llevan el pin de los ODS en las olapas entonces bueno aparte del pin sí que es verdad que desde el punto de vista de economía si se habla de bioeconomía muchas del dinero tipo subvenciones y demás que se van a gestionar y que viene de Europa fortosamente ya vienen con el compromiso de que se van a dedicar a temas de objetivos de desarrollo sostenible aunque habéis visto que la temática es tan amplia que puede acabar en muchos sitios pero sí que hay un compromiso como ahora dependemos muchísimo de Europa y las líneas estratégicas marcan vienen dadas por la política europea y cuando te dan los fondos que tienen que ir destinados a unas líneas estratégicas pues sí que están muy enfocados muchas cosas están enfocadas al tema ODS el nuevo programa europeo de investigación para los próximos no sé si son 5 o 7 años incide muchísimo en los objetivos de desarrollo sostenible muchísimo por ejemplo desde todos los organismos en la Universidad de Zaragoza todo lo que es ahorro energético estudios es que no es solo el ahorro sino el estudio lo que hablamos de ciudades inteligentes toda la recogida de datos necesaria para luego hacer un estudio de gestión eficiente energética iluminación en ciudades gestión del tráfico es que va desde toca tantísimos aspectos que hay que tocar para confluir luego al final en algo que sea visible entonces sí que hay mucho apoyo hay mucho apoyo y yo creo que las instituciones a lo mejor están más sensibilizadas pero precisamente por eso porque nos van dando toques porque si no no va a haber financiación para ciertas cosas si no confluyen con los objetivos de desarrollo Europa es muy estricta en eso sí sí mira en esta dirección te pregunta Norma bueno te da la enhorabuena por la charla estos son aplausos que llegan que son silenciosos pero que están ahí y te pide si puedes decir algo que sean pinceladas de la chemical strategy de la Unión Europea que ha publicado pues no la verdad es que me he publicado ayer no no sí que existe una estrategia europea y de química pero no no puedo comentarte más desde hace las las estrategias europeas en química desde hace ya tiempo están muy alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible antes de hablar de objetivos de desarrollo sostenible todo lo que hablaba de la química sostenible hubo una en el programa anterior un apoyo bestial a todo el desarrollo de biocombustibles entonces la estrategia química como decía el Consejo Europeo de Empresas Químicas sí que está identificando las fortalezas de la empresa química y marcando una hoja de ruta efectivamente que imagino que es lo que me estará preguntando una hoja de ruta en la que en la que cómo debemos trabajar dentro del marco de los ODS no sé si es eso lo que me está preguntando bueno sigues teniendo aplausos aquí varios que te elogian la charla y te dan la enhorabuena por ello mira José Antonio nos se plantea un poco que puede la pregunta con la que has cerrado la charla que podemos hacer nosotros entonces cómo podemos plantarnos como consumidores y una sugerencia que hace es rehusarse electrodomésticos y la obsolescencia programada es una práctica conocida y permitida es decir ir contra esa obsolescencia programada que todos conocemos todos sufrimos no solo en electrodomésticos en muchísimos elementos de consumo pues el plantarse y decir este como me dura solo cuatro años no lo compro si eso pero lo tendríamos que hacer yo creo que vía asociación de consumidores que cada vez tienen más poder porque es que tendríamos que presionar de manera que en algún momento una marca se dé cuenta que es más rentable tener productos que no son que no se rompan o sea que se puedan no que no se rompan sino que se puedan reparar de manera que dejásemos de comprar el resto de marcas en cualquier ámbito pero claro tiene que haber alguien alguien que proponga estos productos y tienen que ser yo desde mi punto de vista asociaciones de consumidores que presionen o que informen de bueno pues tal producto es reparable reusable entonces que consumidor sensibilizado esto por ejemplo en Alemania pasaba hace muchos años que cuando cuando se empezaba a utilizar plásticos reciclables los alemanes muy concienciados con el medio ambiente complaban todas aquellas cosas de plástico que tenían el punto verde porque sabían que eso iba a reticlaje entonces si los consumidores fuéramos responsables y exigiéramos eso pero tiene que ser yo creo que en el estado actual tiene que ser vía asociaciones de consumidores que tengan poder porque si no a nivel individual es muy difícil salvo que fuéramos muy conscientes de que tuviera que una marca empezara una marca a ofrecer este tipo de productos y que poco a poco fuéramos todos comprando de ahí si no es muy difícil porque la parte los lobbies tienen mucho mucho poder ha pasado lo mismo con los biocombustibles los lobbies tienen mucho poder y lo que es la comercialización de biocombustibles incluso a nivel local ha quedado completamente eclipsada por los grandes proveedores de combustibles mira otra pregunta y siguen viniendo elogios Daniel Tawenka te pregunta ¿qué se está haciendo para la reducción de las emisiones de CO2 partiendo de combustibles fósiles? el problema de bueno partiendo de combustibles fósiles las emisiones de CO2 son las que son lo que se hace por ejemplo lo que se ha hecho a lo largo de la historia es hacer coches más eficientes por ejemplo que consuman menos estos coches que consuman menos al final todo eso revierte en una emisión de CO2 más baja a partir de combustibles fósiles si lo utilizamos como combustibles emitimos CO2 sí o sí lo único que podemos hacer es reducir el consumo se puede sí que existe una gran corriente y para eso una estrategia que me preguntaban también hay dinero para captura de CO2 eso es para la captura de CO2 eso es otra cosa el uso de ese CO2 captura de CO2 pues tanto para hacer productos químicos o tecnologías que capturen este CO2 de la atmósfera y eviten esas emisiones ahí sí que existe una gran inyección de dinero porque es un problema real que tenemos entonces ahí sí que se está trabajando y esa es la vía vamos a reducir el consumo y la captura de CO2 tenemos aquí un participante que te felicita por la charla muy amena y muy actual y desde Bruselas te mando un abrazo es decir se está poniendo también en marcha esto de que las las charlas del ciclo se puedan visualizar desde sitios del extranjero pues muchísimas gracias me alegro otra pregunta es que esa es la clave que existan repuestos y que sea fácil cambiar las piezas actualmente reparar un equipo cuesta más que nuevo es verdad no quiere comprar cualquier cosa de una impresora le sale más barato comprar la impresora que cambiar los cartuchos así es a mí que me gusta desmontarlo todo me pasó hace dos semanas con una lavadora o sea le monté lo que pude y cuando vi el fallo que era el técnico mismo me dijo le va a costar más la pieza que una lavadora nueva mi lavadora ya tenía 17 años yo lo que hago es y me preguntaban como consumidores que podemos hacer pues a lo mejor si esa lavadora hubiera tenido cuatro años y te plantean una nueva o la pieza de repuesto pues a lo mejor tenemos que plantearnos la pieza de repuesto aunque tenga cuatro años la lavadora seis años y nos cueste lo mismo no pensar para esto ya tengo una nueva salvo que es verdad que la nueva tenga mejores prestaciones porque claro mi lavadora de ahora consume muchísimo menos energía que la que tenía hace un mes porque tenía 17 años y no estaba optimizada a nivel energético con lo cual hay que poner muchas cosas en la balanza al final lo que tendríamos que pedir sí que es verdad es si se rompen pedir responsabilidad al fabricante y que estuvieran obligados a llevarse ese electrodoméstico por ejemplo y que estuvieran obligados a reaprovechar a desgatar y reaprovechar las piezas que fueran aprovechables eso sí que tendría que ser vía normativa me imagino sí efectivamente tendría que ser vía normativa pero por ejemplo que si tú has comprado un electrodoméstico de la marca X cuando eso se rompe aunque tú te vayas a comprar uno de la marca Y la tienda de electrodoméstico no el productor estuviese obligado a retirar ese electrodoméstico y a llevárselo a sus instalaciones que nunca fuera vertedero en ningún sitio eso sería una buena práctica por ejemplo concienciarnos como consumidores a reparar y segundo responsabilizar al productor teníamos un oyente desde Bruselas y Norma nos dice que ella está en Alemania así que y te siguen llegando aplausos gracias te pregunta Juan la situación de pandemia ha menoscabado el interés ya no solo político sino social en la importancia de la sostenibilidad es una pregunta interesante el problema yo creo que el interés no porque como decía antes las políticas europeas van por la vía de la sostenibilidad con lo cual es verdad que hemos hecho un kitkat que ahora nuestras prioridades no es que no sean la sostenibilidad sino que seguirán trabajando porque es hacia donde hay que ir y ya tenemos unas directrices de cómo trabajar y cómo alinearnos con los ODS simplemente se habla menos es verdad que la pandemia pero por ejemplo lo que hablaba de las vacunas de garantizar la salud a todo el mundo pues es que eso también es ODS por desgracia el desarrollo de la vacuna también entra dentro de los ODS entonces por ejemplo dentro de los ODS y se está trabajando y esto es un buen ejemplo es ese pacto que se supone que han hecho todas las farmacéuticas para comercializar esa vacuna y que pueda llegar a todo el mundo eso es lo que garantiza también un objetivo de desarrollo sostenible que la vacuna sea asequible y que llegue a todo el mundo por igual entonces ese pacto que supuestamente iban a hacer las farmacéuticas para la distribución y los gobiernos por ejemplo esto estaría alineado con los ODS también esa vacuna se habla mucho de que viene de que viene va a tardar mucho en venir en mi opinión porque a ver el desarrollo de una vacuna normalmente pues si le preguntáis a Carlos Martín que es el investigador de la Universidad de Zaragoza que está desarrollando la vacuna de la tuberculosis pues cuántos años lleva con esto claro entonces es mucho tiempo y la validación porque la patente suya ya salió hace año y medio pero está en periodo de validación y de estudio en ciertos países en África y luego tiene que venir la comercialización evidentemente con esto hay muchísima más presión social con lo cual irá más rápido pero lo que es el tema científico es que año y medio es inevitable o sea las vacunas no surgen así bastante más que año y medio se necesita como mínimo como mínimo como mínimo luego están los efectos a medio plazo etcétera que también los tienen que controlar y validar claro claro es que comercializar una cosa así para todo el mundo no es evidente bueno tienes más aplausos es que llegan montones estoy viendo el chat ahora lo veo muchísimas gracias a todos me alegro de que os haya gustado sí sí oye un comentario me ha hecho me ha hecho gracia me ha hecho mantenga mantenga el agua dentro si mantienen la textura si está fresca sí sí pero vamos sí sí como un ejemplo de darle que le podemos seguir dando vueltas al asunto y todo es mejorable eso es un poco la filosofía y una simplemente una postilla cuando has hablado del ciclo de vida de materiales en el segundo el segundo año del ciclo este de chateando con la ciencia tuvimos la charla inaugural no radio Luis Oro de una charla muy bonita y y habló del ciclo de vida de todo el ciclo energético etc el análisis del ciclo de vida es una cosa muy interesante y muy difícil de llevar a cabo muy difícil porque hace falta muchísimos datos para ser objetivo y luego yo leí mucho sobre análisis del ciclo de vida en el año 2008 cuando había tanta controversia con los biocombustibles y claro todo es muy opinable en el análisis del ciclo de vida dependiendo de qué ventana del ciclo de vida estás mirando entonces es muy subjetivo se puede hacer muy pulcro se puede hacer muy bien pero también es algo que puede constituir una herramienta como para vender algo sin tener toda la foto entonces hay que hacerlo muy bien es muy difícil porque hay que tener todos los datos y luego hay que relativizar en todo esto también hay que relativizar y no ponerse muy extremista también diciendo bueno pues es que si me cuesta tanto al final hay que ver pros y contras de todo lo que decíamos antes de reparar pues lo mismo pros y contras que voy a hacer voy a tener algo más eficiente energético pero energéticamente pero que genera unos residuos muy contaminantes entonces el análisis del ciclo de vida es un aspecto muy bonito tanto en la química como en todo lo que nos rodea un tema de materiales bueno pues Elizabeth muchísimas gracias gracias a vosotros creo que has tenido aplausos generalizados hay mucha gente por ahí que me quiere es que vea el atre me quiere mucho bueno yo te puedo decir de gente que no te conoce ah no no yo de los demás no los conozco gracias yo te puedo yo he visto aquí yo he visto aquí aplausos de gente que no te conoce para nada y que y que sin embargo ha estado comprados están todos comprados y que además no son de ciencias que los hay bueno me alegro espero que haya sido inteligible y que ha sido muy didáctica en mi opinión y muy clara muy bien muchísimas gracias muy interesante gracias por la invitación bueno ahora que es por mí me uniré al resto del ciclo y así aprenderemos cosas nuevas bueno ya tienes ya estás en la lista y te mandaré los enlaces siempre que perfecto muchas gracias muy bien y gracias a todos los que han estado hasta ahora que son muchos hemos tenido hemos estado bordeando el récord aunque no hemos llegado a récord de audiencia hemos tenido 41 en el pico máximo que yo haya controlado gracias a todos y eso es mucho el que tuvimos más fueron 42 o sea que has estado al filo del máximo muchísimas gracias a todos quiero decir que tú tienes una buena capacidad de convocatoria vale muy bien pues nada buenas noches y gracias a todos un aplauso también por mi parte estoy seguro que Paco también está encantado y aquí nos despedimos muy bien hasta luego gracias hasta luego vamos a ver